Hola, estos son mis consejos chiquitos. Cuando veo que mi hijo tiene miedo, trato de acordarme cuando yo era niña y cómo se sentía esa emoción. Los miedos son algo de lo más común en nuestros chiquitos y chiquitas. Ayudarlos a superar esto con paciencia y tiempo, sin enojarnos ni marcándoles que son cobardes o miedosos, es lo mejor que podemos hacer para apoyarlos y lograr que le ganen esos miedos que molestan tanto. ¡Gracias!